¡Suscríbete al canal! Creo que tal vez podría haber subido ¡Eh, no, no! Ah, ahora lo retto, porque ya fue de aquí no en redorno ¡Buena puta! viste tu mano huevon, toma tu mano huevon, no re conchetumari ay mi orbe, sabía que me lo iban a quitar es que desafíe a los dos eche tu madre guantelo me van a quitar la magia, así que vamos a usar todo lo que podamos mi orbesito huevon alguien me dice por que no me cubro o algo huevon me voy a amarar a ver si a ver si ya es para culea, dame el poder toma el mío para que tengais poder a ver si has obtenido la espada del olimpo ché, tu manga larga ah, aléjate no sé, que estoy dentro y ustedes como están adentro, estaban adentro antes de que se posillera yo me lo imagino, andando agarrándose donde pueda mientras se mueve esa wea pobrecito avanza 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 ¡Suscríbete! Todavía no necesito la vida, así que... Puedo pasar por ahí... Ahora tengo vida completa, viva... Perfecto, sube... ¡Suscríbete! ¡Órale por aquí! Por abajo... Y subimos... Otras cadenas... Ahora sí... ¡Estamos en la cara! El pecho... Creo que estamos en el pecho... Esto es el cuello... Sí, esa es la cara, ¿ves? ¡Suscríbete! 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 yo me tenía que golpearlo y ahora lo vuelvo a subir me agarro ahhh sabía ahhh let's go ahhh lo veis dioses del olimpo necesitáis más pruebas que esta ow al poner todo su poder divino en el arma Kratos se volvió mortal vulnerable a las armas de la muerte ensangrentado y destrozado sabía que para tener una mínima esperanza de supervivencia debía recuperar la hoja del olimpo ahhh me agarro ahhh con el cuerpo ahhh 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 humillado ante su ejército espartano Kratos se arrastró por el suelo Camina Camina Un pajarraco ¿Tú? Sí, debo de atender este asunto personalmente Atenea se ha negado a deshacer su error Desde luego, preocuparse por una criatura como tú ¿Por qué? ¿Por qué me traicionas? Eres tú el que me traiciona ¿Debo cruzarme de brazos mientras el Olimpo está en peligro? Tus manos ya están manchadas con la sangre de un dios No dejas de atacar a Grecia sin importarte la justicia Los dioses sois mezquinos y patéticos y vuestro gobierno es débil No puedo tolerar tamaña insolencia Soy el rey del Olimpo Mi manera es la manera de los dioses Debes someterte y servirme de por vida No sirvo a nadie Entonces no me dejas seleccion No 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 ¡Pero que te lo voy a morir! ¡Pero que te lo voy a morir! ¡No! ¡Que me tengo la bonita! ¡Que me tengo la bonita! No tiene por qué ser así, hijo mío. Esta senda es elección tuya. Una elección de los dioses, es tan inútil como los propios dioses. Incluso ahora, mientras se acerca, tu último aliento, ¿sigues desafiándome? Todo aquello que has conocido, ahora sufrirá por tu sacrilegio, Kratos. Nunca serás el señor del Olimpo. El ciclo acaba aquí. Pagarás por esto, Zeus. Puedes estar seguro. No, 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 no. Bueno gente, hasta aquí el juego. A medida que la vida abandonaba a Kratos, los brazos del Hades se extendían para reclamar su premio. Sobre los hombros de Kratos, descansaban más cosas de lo que él creía. Kratos estaba destinado a traer un cambio tan grande que haría estremecer los cimientos del Monte Olimpo. Su muerte era algo que no podía permitir. ¡Ares! ¡Destruye a mis enemigos y mi vida es tuya! ¡Jágana! ¡Felez! Lucha desperta. Quítate. No vas a morir aquí. Esto no es el fin. ¿Quién eres tú? Soy la Titani de Gaia, la omnipresente Madre Tierra. He visto cómo te convertías en un poderoso guerrero. Y he estado contigo a lo largo de todos los sucesos de tu vida. Pero ya no podía mirar sin más. Te ayudaré a derrotar a Zeus. La muerte es una forma de escapar, Kratos. Eres un guerrero de Esparta, no un cobarde. Solo un cobarde acepta la muerte. Yo no soy un cobarde. Entonces debes luchar. Te mostraré el camino a las hermanas del destino. Solo con su poder podrás derrotar a Zeus. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Control, gracias. ¡Pero control! Me lo merezco. Orbes rojos. Usa los orbes rojos para potenciar tus armas y magia. ¡Ahora sí! ¡Muta! Acá matí Uff, salta tepando muros ¡Uff, sal de aquí! Vamos a guardar primero El cadáver de un espectáculo no falleció Mi señor, sabía que no podías morir Nunca perdí mi fe Vuelve a Sparta entrepárate para la batalla Pero, nuestros hermanos están muertos ¿Cuándo podéis ver a Sparta? Los Spartaños podrán salir en el centro que vos querís ordenar ¿Y qué hay de ti, mi señor? No hay un consenso A ver que todas las tecnologías serían en paz Siempre se me hizo raro porque estas dinamáticas tenían los audios tan bajitos de Kratos Pero ahí está el meme de Aún tengo aliados en el Olimpo No, no, no Esta cinemática a Kratos se la escuchaba súper bajo Siempre ha sido así Hasta donde tengo recuerdo ¡Vuelve al Olimpo, bestia! ¡Vamos a enfrentarme a Zeus! ¿Desafías al dios de la guerra? Kratos, ya no eres un dios Zeus, el Olimpo y la espada que contiene todo tu poder Estarán fuera de tu alcance para siempre Tu única esperanza es encontrar a las hermanas del destino Y viajar atrás en el tiempo hasta el momento en el que Zeus te traicionó Porque sólo entonces fue verdaderamente vulnerable Kratos, para tener éxito necesitas más ayuda de la que puedo darte Mi hermano titán duerme en las profundidades de su visión montañosa Ve, ha llegado el momento ¿Pueden estar a escucharte? me molesta el bicho culiao ouch ouch ¡Adiós! ¡Yiii-há! ¡Flexión evasiva! Ah, vale, que el esquivar se usa con magia, vale. Ah, me equivoqué, pasé a presionar al cuadrado. ¡Porque, no! ¡Toma! ¡Yiii-há! Ven aquí tú A pastar Lanzar, lánzate hacia el cuervo, vale Uy, estaba machando cuadrado porque si no más ¿Alguien quiere comer pollito? Perfecto Me dio Recuperate Guarida del titán Controla, ahora no, vale Sube Mientras conecto esto, sube No Nada más aquí No No Caballito No tienes sube que encender para levantarte de tu salón Caracol Te atrasaste liberar a Pegaso Es tu único pasaje hasta las hermanas del destino Ya, pero ¿Por qué no le decías a tu compañero que suelta el caballo? Que suelta el caballo nada le tengo el paso por aquí que hay acá abajo ojito de gorgón, let's go dos mil setecientos cincuenta necesito bro, estás por ahí? deslizarse por la pared, mantén R1 para deslizarte por superficies verticales suelta R1 para lanzarte desde sí necesito saber si está bien nivelado el audio bueno, si está bien la sincronización estabilidad de pod es como dos cuadros salto golpe 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 salto 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 sub nada por acá váyanse de aquí salto dos tres cuatro joder ya muérense baja che tu manga larga dos tres cuatro eso muy bien lo mate bajando listo ya guarda pam si 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 te 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 Gracias por ver el video.